Música Bienvenidos, bienvenidos al farol. Una edición nueva de este emblemático programa, este programa que arrasa a nivel mundial ya, muy cerquita de los cinco años ya, en brevísimos programas, celebraremos nuestros cinco años, 200 programas nada menos, no sé si la semana que viene o la otra nos toca. Y bueno, el invitado de esta noche, Chema Senra, caditano, pintor, que ha vuelto otra vez a Cádiz después de haber hecho un periplo por allí, por lo largo y ancho de este mundo, donde ha ido triunfando con su pintura. Chema Senra ha vuelto a Cádiz, ha vuelto a su Cádiz de su arma, es la que disfruta muchísimo y felizmente casado. Así que, bueno, bienvenidos al programa. Muchas gracias, bien hallado, gracias por invitarme y enhorabuena por el quinto cumpleaños. Esperemos que sean otros cinco y otros diez más. Seguro que sí, sí. Llevo a mis espaldas y a mi lado a Manolo Sánchez y toda la gente que está, ese equipo tremendo que tenemos, que hace posible este programa, que es muy complicado, por cierto, de hacer, ya te puedes imaginar, muchas historias, muchos montajes y llevamos casi mil historias grabadas ya. Está claro que uno solo, uno solo no hace nada, siempre necesita un respaldo detrás, un equipo. Pues casi, casi Manolo, o sea, te puedo decir. Bueno, así que, ¿cómo te defines tú? Ya sé que no te gusta que te encasillen como pintor, no sé por qué el ser pintor ya te limita, ya la gente espera algo de ti. ¿Tú qué eres? Bueno, estudiaste Bellas Artes en Granada, vale, a partir de ahí. Bueno, yo cuando, antes incluso de irme a Granada a estudiar, a licenciarme, ya tengo claro que necesito buscar un medio de expresión que me ayude a encontrarme a mí, más que a expresar una idea, un concepto, sino una búsqueda personal. Bien. Y encuentro la pintura, que es la forma en la que más cómodo me siento. Y, bueno, a raíz de eso, pues, voy investigando como en cualquier otro oficio. Sí. Y, bueno, voy teniendo unas tendencias un poquito más definidas hasta ahora mismo. Tampoco te digo que sea ya, ni mucho menos lo definitivo, porque espero que me quede bastante tiempo. Y todo el mundo está en camino, claro. Estoy más metido en el tema de la extracción, de la búsqueda de nuevos materiales, de las texturas, de la composición. Un poco intentando encontrar lo que yo considero lo bello, intentar ordenar un caos desde un punto de vista muy subjetivo, muy propio. Bien. Y, bueno, ese es el... No sé si es una etiqueta o no, pero, bueno, más o menos es por donde me estoy moviendo actualmente. Ya. Artista plástico. Te has movido en muchos materiales, no solamente en la pintura, has hecho escultura, has hecho de todo, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero ahora mismo estás centrado en la pintura. Al empezar, es lo que te digo, empiezas un poco intentando investigar, también incluso con música, escribiendo, pero, claro, al final terminas. Estás tirando hacia un lado. Sí es cierto que he estado haciendo tallas, he estado haciendo escultura en nuevos materiales, también escultura en plástico, también he indagado un poco el tema de la fotografía, pero, bueno, lo que es el cauce natural me lleva al final a la pintura, que es el medio en el que me siento más cómodo. Bien. Entonces, has estado fuera, bueno, tú empezaste haciendo, como yo creo que casi todo el mundo, figurativo, ¿no? Y soltándote, ¿no? Hay que ser un buen pintor figurativo para dar, digamos, un pasito más allá con esa base, empezar a pintar lo que te... a ordenar ese caos que tú dices, pero tienes que tener las herramientas, ¿no? Sí, vamos a ver, ser un buen pintor figurativo es algo fundamental. El hecho de conocer lo que son la teoría de la percepción visual, el color, el círculo cromático, la composición, cómo organizar los espacios dentro de un marco definido, que es un lienzo, un bastidor, todo eso es fundamental. Y luego la práctica, llevar la técnica, llevarla bien. Pero no significa que tengas que tener esas cualidades para poder pasar a un estado mayor de pintura en términos abstractos, ¿no? No es eso. Yo jamás he considerado que la abstracción esté por encima o por debajo, vamos a ver, que no son niveles de decir, ah, ya he llegado a este nivel, ahora ya puedo hacer abstracción. Y bueno, en mi caso, bueno, mi forma natural de haberlo hecho sí es así, he estado trabajando figurativo hasta llegar un momento que la figuración empezaba a ser cada vez menos realista y empezar a hacer abstracción al detalle, que al fin y al cabo es figuración al mínimo detalle, que al ampliarlo se pierde lo que es la noción de lo que es algo real, ¿no? Y de ahí ya abstracción pura. Ya, ya, ya. Porque claro, la abstracción es como, es un arte más minoritario, digamos, o sea, más difícil de comprender por el público en general o de entender o de una persona delante de un cuadro abstracto se puede perder. Es decir, ¿qué es lo que me está queriendo decir el autor? Cuando en realidad el autor no te está queriendo decir nada, eres tú el que tiene que ver lo que hay en el cuadro, ¿no? Sí, bueno, eso también depende del autor, ¿no? En concreto. Hay muchas pinturas abstractas que lo que pretende es plasmar una sensación del autor, luego lo consiga o no lo consiga, mejor o peor es otro tema, ¿no? Ajá. Yo en mi caso particular intento desvincular lo que es el cuadro de mi persona o de mi punto creativo en el momento que está resuelto. Y para mí una de las cosas más importantes es que el cuadro tenga identidad propia y el discurso sea direccional entre el espectador que está viendo la obra y la obra terminada en sí. Yo ahí ya no tengo más nada que decir. El cuadro y el espectador. Claro, claro. Yo tengo mi lucha personal en la construcción de la obra. Una vez que la obra está culminada, está lista, es la obra la que tiene que transmitir al espectador y el espectador devolverle a la obra su opinión, su cambio anímico o un nuevo punto de vista o una búsqueda personal de algo, de algún concepto que se ha encontrado en esa obra. Claro, claro. Hombre, yo te preguntaba eso porque he metido este tema porque para el público en general, en el cual me encuentro yo, entre otros, por supuesto, claro, yo no quiero decir que soy un especialista en abstracto ni muchísimo, pero que parece como que el abstracto es más fácil porque, bueno, tú no tienes que pintar nada, sino que te pones... Y en realidad tú necesitas un bagaje tremendo de técnica, de herramienta y tal, para tú poder expresar o para poderte... Es por ahí por donde yo iba. Sí, no, sí, eso es cierto. Es que no le quitemos mérito a las abstracto. No, no, para nada. Vamos, de hecho, yo lo considero ahora mismo... Esto lo hace cualquiera, esto lo hace mi niño. Por ahí voy yo. Eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que no todo el mundo, ya ni siquiera que lo conozca o lo deje de conocer, incluso conociéndole, puede no interesarle, ¿no? El caso del desconocimiento es por la dificultad que tienen las cosas, ¿no? Obviamente es mucho más accesible y más fácil encontrarte un bodegón, una marina, un paisaje, un retrato, que directamente lo lees y ya el pintor con mayor o menor capacidad o incluso intencionadamente está deformando, haciendo... Pero te está dando directamente un lenguaje muy explícito, muy claro. Esto es lo que quiero que veas. Claro, en el cual el espectador no necesita hacer un ejercicio intelectual para encontrar los contenidos de la obra porque están... Sí, porque están allí, claro. ...directamente, ¿no? Claro. Y bueno, eso no solamente pasa en la pintura con la... Que no quiere decir que tenga menos mérito ni más, sino que es otra forma de manifestarse. De diferentes maneras, son diferentes lenguajes, diferentes códigos. Pero vamos que eso está en todas partes, también en el mundo de la música, está la música pop, por ejemplo, que es cercanísima, es invasiva incluso. Y luego hay unos sectores musicales mucho más concretos para minorías que a lo mejor requieren un poco más de conocimiento musical para poder apreciarlo. En Radio Clásica Domingo, en Radio Clásica, sinfoniata, y tú dices, ¿por dónde va este? Yo creo que es así, vamos, naturalmente en todas las disciplinas, no solamente dentro del campo artístico y creativo, en todo. Bien, ahora mismo estás trabajando en una cosa cedida por el ayuntamiento que está hecho. Sí, bueno, tengo... Eso es curioso para mí. Yo he llegado a Cádiz hace poco tiempo. Cinco años de vuelta, ¿no? Por cierto, triunfando, ¿no? Has puesto por ahí triunfo mediático, además, ¿no? En todas las páginas de todos los diarios importantes de Nápoles, ¿no? Sí, bueno, en Nápoles sí he tenido una exposición. ¿Dónde más? He estado en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Nápoles, en el PAN, Palacio de la Arte de Nápoles. Y también a raíz de esa exposición, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, pero de Caserta, el MAGMA. Contactó conmigo porque le interesó la línea en la que estaba trabajando y me incluyó casi en el último momento en otra historia que se llamaba Proposta, pero una colección que era una mezcla de muchos diferentes artistas haciendo una exposición colectiva allí. Y, bueno, a raíz de eso ahora tengo que volver este verano de nuevo. Madre mía. Porque tengo... No has sido profeta en tu tierra porque no triunfaste todavía así en el sentido amplio de la palabra antes de irte, pero ahora, bueno, vienes con esto y dices, bueno, aquí está el Chema. Sí, pero tampoco el buscar el triunfo... El triunfo propio, claro. Claro, yo lo que necesito... Encontrar a la galería, bien. Encontrar cuál es la verdad en lo que estoy haciendo en la pintura, en encontrarme a mí, a mí que se reconozca la labor o no, es algo que viene luego... Claro, a uno siempre le gusta que digan, ah, qué fantástico es, ¿no? Pero mi gran problema no es ese, mi gran problema es conseguir ser sincero. Porque cuando yo estoy pintando, el problema que tengo es que la pintura, hay momentos en las que me puede y tengo que encontrar la manera de llegar todo a donde yo quiero. Muy bien. Pues nada, o sea que, bueno, ahora está en el castillo de... Sí, es verdad que todo venía de eso. Bueno, el castillo de Santa Catalina tiene varias salas, talleres, que, bueno, la Delegación de Comercio y Artesanía pone a disposición de todos aquellos artistas, artesanos, de hecho se llama un taller de artistas. Es visitable. Es visitable, está abierto, es gratuito y, de hecho, animo a todo el mundo que se pase por allí, está abierto desde las 11. ¿En el castillo? En el castillo de Santa Catalina. De Santa Catalina. Bueno, tenemos el de San Sebastián a un lado de la galeta y el de Santa Catalina es el que no tiene faro, porque no hay que andar tanto para llegar. Bien, bien. Bueno, pues nada, iremos a verte... Y eso, desde las 11 de la mañana está abierto al público hasta las 8 y media, sin cortes. Quiero decir, domingo incluido, no cierran a mediodía. No dais croquetas, pero bueno, se puede visitar gratuitamente. Hombre, si alguien las lleva también se agradecen. Bueno, bueno, tú sabes cómo funciona nuestro programa, cinco historias, de las cuales una es un trolazo gordo. Vamos a empezar con la primera, ya del tirón. José María Esteban nos va a contar la historia del Conde Aureli, la calle Conde Aureli en Cádiz, allí cerquita de las murallas de San Roque, que, bueno, no sé si está ahí cerquita, porque precisamente fue Carlos III el que le encargó esas murallas al Conde Aureli, a pesar de que había metido un pisiaso gordo, porque le encargaron hacer un ejército para atacar a Argelia, estamos hablando de 1700 y pico, cerca de 1800 ya. Entonces le encargaron hacer un ejército de 20.000 personas para atacar a Argelia y conquistar plazas del norte africano. Pero se le ocurre desembarcar por una playa llena de dunas y se le quedan los cañones atascados en las dunas, con lo cual aquella batalla fue un desastre y se volvió con el rabo entre las piernas. Y la cúpula militar se lo quiso cargar un sanguí. Pero, bueno, nuestra historia no va por ahí, porque José María Esteban nos cuenta historias de la relación de Cádiz con Cuba. Y a través del Conde Aureli, que también tiene su calle allí, hay una estrecha relación en la arquitectura de ambas ciudades. Venga adelante, José María. Más nombres que hacen hermanas y comunes en la ciudad de Cádiz y La Habana es el Conde Aureli. La gente sabe, la calle Conde Aureli está aquí en Cádiz, sabe, desde la clase Arguelle va cruzando la calle Costa Rica. Y de alguna manera va hasta las muraditas de San Carlos. Ese barrio de San Carlos se debe mucho también a la ejecución que el Conde Aureli manda hacer de la ejecución de las fortificaciones con su amigo el ingeniero militar y su capitán del ejército, que era Silvestre Barca. Realmente el Conde Aureli es más importante de lo que parece, también en Cuba, en La Habana, hay una enorme calle que va desde lo que es el Paseo del Prado casi hasta el Fuerte de la Punta, dedicado al Conde Aureli. Alejandro Aureli era un dominé, tanto un irlandés, a dar cuenta que en Cádiz estaba lleno de extranjeros y todo el mundo que venía aquí era bienvenido porque el puerto del mar era un puerto abierto a todas las influencias y como sabéis, Cádiz, gracias a eso, fue la ciudad más moderna en el siglo XVIII. Y más cuando se le viene aquí la Casa de Contratación en 1717 desde Sevilla y de alguna manera ya todo el comercio indiano pasa por Cádiz y la grande riqueza, diríamos, el patrimonio importante de nuestra ciudad viene a través del puerto y a través de América a través de 1717. Bueno, el Conde Aureli es el señor que es nombrado Capitán de Andalucía General y es el que se dedica a decir qué plazas fuertes tienen que fortificarse y fundamentalmente qué plazas tienen que hacer. Este hombre se manda a Cuba cuando perdemos la colonia, los españoles perdemos la colonia por primera vez contra una batalla de los ingleses en 1727. Se manda al Conde Aureli junto con Silvestre Barca que defienden y reconquisten luego la ciudad. Luego es nombrado Capitán General de la Luisiana, que era la parte del sur de Estados Unidos y también es Capitán General nombrado de Puerto Rico y luego también va incluso en batallas en Argel. El Conde Aureli es un Capitán, bueno, es un magnífico, diríamos, Capitán General de las reinas de los Borbones y de alguna manera es un señor de mucha importancia que las calles tenemos aquí en Cádiz y tenemos en La Habana. Te sonará, te sonará, me imagino, porque bueno, yo no sé si tú viviste la época en la que las playas de Cádiz pues se publicitaba a través de los altavoces continuamente decían Castro y Gutiérrez, Castro y Gutiérrez calle Coñorelli 2. Sí, 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 me acuerdo. La gente lo decía así muy rápido y lo decía, sonaba muy raro con eso de Coñorelli. Y era, claro, te sonará, no sé si tú has vivido esa época de Castro y Gutiérrez. Sí, cuando era más pequeñito, pero sí, todavía lo recuerdo. Bueno, pues es el conde Aureli que, no solamente en Cuba, también, pues en San Juan de Puerto Rico también tiene fortificaciones creadas por él, en fin, que es un tío que, bueno, las defensas de Cádiz que intervinieron en la batalla de, en la guerra de la independencia, en realidad. Sí, sí, sí. Cuando estaba en el asedio, esas fortificaciones nos vinieron muy bien, claro. Pero, muy bien, pues, ¿qué te parece? Bueno, me parece el principio. Por ahora. Vamos a ver el resto y hacemos una opinión global, ¿no? Pues vamos a seguir con nuestro amigo Julio Terrón. Julio Terrón os ha contado una historia, bueno, tú has oído, habrás visto la película Titanic 10.000 veces, sabe que era un barco muy grande, que por lo visto le cabe a algunas, no sé, que debe ser muy grande, porque siempre se habla de que si cabe o no cabe en algunos sitios, no se dice, si te cabe, en tu casa no te cabe, no sé, una cosa, tú no has oído esa frase nunca. ¿Con respecto al Titanic? Sí, del Titanic. No. El Titanic de costado, no sé, yo he oído algo de eso de tamaño, ¿no? En cuanto a tamaño, bueno. Pues, en Cádiz hemos tenido también un Titanic, el Titanic chiquito, lo mismo que tenemos el carnaval chiquito, el corpus chiquito, pues hay un Titanic chiquito también. Esa es la historia que nos va a contar nuestro amigo Julio Terrón, experto, entre otras cosas, aparte de historia en general, en la historia naval gaditana. Bueno, la historia que me gustaría contaros ahora, esta tarde, esta tarde tan soleada, es que en Cádiz hubo también, cómo no, un Titanic chiquito, como no iba a ser de otra forma. La historia es la siguiente. En Cádiz existía una compañía naviera llamada Pinillos, que estaba luchando siempre por llevarse los embarques de otra compañía española llamada Transatlántica. Y para conseguir más pasajeros, se le ocurre encargar a Glasgow, a Inglaterra, dos grandes barcos gemelos, el Santa Isabel, la Infanta Isabel y el Príncipe de Asturias, y decide, pues, hacer la competencia. La historia comienza alrededor de 1916, el 17 de febrero, donde el barco, el Príncipe de Asturias, está en Barcelona cargando, pues, 20 estatuas de bronce de 800 kilos en cajas de madera para llevarla a Argentina, para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. Bueno, pues, la clase social alta, los vascos, los catalanes, embarcan confiados en Barcelona y ese barco, pues, es un barco de lujo completo. No tenía nada que envidiarle, excepto el tamaño, al buque Titanic. Por ejemplo, tenía un comedor de caoba, una sala de música, estatuas de bronce dorada, sedas y oro en las tapicerías. Era un barco de lujo. Bueno, pues, este barco, como decimos, sale el 17 de febrero de 1916, recala en Valencia, para en Cádiz recogiendo pasajeros y después se va a Canarias. En total embarcan unos 588 personas con tripulante y tripulación. Era un barco como el Titanic, que estaba clasificado en 150 personas de primera clase, 150 de segunda, 120 de tercera y la posibilidad de 1.500 emigrantes. En total podía avergar 2.000 personas. Bueno, pues, se dirigía para cruzar el Atlántico y ser capaz de llegar al puerto de Santos, en Brasil. El tema es que cuando el capitán José Cotina, que era un experto naviero de la compañía, que llevaba 15 años trabajando con ella, llega a las inmediaciones de la costa, se encuentra un tormentón donde el cielo está completamente encapotado y estamos hablando ya de la noche del 3 de marzo de 1916. No pueden ver la latitud por la que están navegando, porque ellos usan el sextante y al haber nubes no pueden ver los astros, luego tienen que navegar a estima. Y durante tres días van siendo arrastrados por las corrientes, con una corriente en contra que no los deja avanzar, y van a estima sin saber exactamente dónde están. De pronto llega la noche, a las 12 de la noche, cambio de guardia, sube al puente Antonio Salazar, el segundo oficial, y la noche se va cerrando, el tormentón se va haciendo más exagerado, de marejada pasa a fuerte marejada, y la cosa se va poniendo realmente peligrosa. Llega un momento que el segundo llama al capitán por el interfono, y suben los dos y sacan las cartas y empiezan allí a trazar por dónde está el barco, no se veía ya absolutamente nada. Empiezan a asustarse y de pronto a prueba ven un destello y después inmediatamente un segundo destello. Dios mío, están frente, dice el capitán, estamos frente al faro de punta de boi, que es un faro que está rodeado de rocas. No le da orden de echar marcha atrás, de cerrar con puertas, de parar la máquina, pero en ese momento el barco sube los arrecifes, porque ya va a diez nudos de velocidad, cae lontamente, se raja de poa a popa, y en un segundo empieza a entrar agua. Han caído, se han arrancado las calderas, han muerto todos los maquinistas, ya no se pueden cumplir las órdenes, y una segunda ola le da por el puente, lo vuelca de proa, lo hunde de proa, y asoma la popa con sus hélices. Bueno, se salvaron de los 588 personas, 143, los testigos dicen que aquello fue dramático, no fue tan generoso la situación como en el Titanic, no hubo tiempo, de hecho, por ejemplo, un camarero que llevaba un chaleco salvavidas fue acuchillado por un pasajero para quitarle el chaleco, un padre intentó salvar a su familia, a su madre, a su mujer y sus tres hijos, pero al llegar al puente, pues los perdió, y al día siguiente, al mediodía, un barco francés encontró todo el aspecto dantesco de los muertos flotando, los muebles de caoba y el abandono del barco. Últimamente, en 1989, el gobierno de Brasil, o 92 creo, ha querido rescatar esas estatuas, y solamente ha conseguido salvar una, que está en el Museo de Ríos de Janeiro, y que nos recuerda un poco a esa tragedia, pero que aquí en Cádiz no se conoce, y que yo he querido, como homenaje, traerla para vosotros, esta tarde. Muy bien, ¿qué te parece? Curiosa la historia, no sé si se la habrá inventado, que tiene una imaginación desbordante, una imaginación desbordante, pero bueno, que de cualquier manera, es una historia muy bonita, ¿no? Sí, 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 y muy bien contada. Sí, sí, por supuesto. Quiero decir, si no es real, si no es verdad, está muy bien contada. Con muchos datos, y más que la estás viviendo, estás sufriendo. Sobre todo por los muebles de Cáhuac, ¿no? Por los muebles, no, yo por otra cosa. Si hubieran muerto de todas maneras, estarían todos muertos de una forma que de otra. Qué mal dais. Hombre, yo pienso, vamos a ver, yo todavía no voy a dar un veredicto, porque faltan historias, pero bueno. Espérate, espérate, pero bueno. Bien, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, la dejamos ahí y seguimos con la ciencia. El tema es eso, calcular con las demás, y ver, a ver, esta ya me suena un poquito más. Esto es un juego de cartas. Por eso, por eso, no me voy a mojar todavía. ¿A dónde está el faro? Venga, vamos a seguir con nuestro siguiente historiador. Además, en esta ocasión, es que es historiador de Javier Fornel, aparte de magnífico escritor, que escribió un libro, por cierto, con el mismo nombre del, nos vas a hablar de Pedro I el Curel, le escribió un libro de Pedro Cabrón, así tal cual. Directamente. Directamente, si llamanme cabrón, se llama el libro. Y Pedro el Curel, aunque era también, debía de ser también un cabrón, pero no debía su nombre a lo mismo que el otro. Nos va a aclarar ahora mismo, seguidamente, así que adelante, Javier Fornel, venga. A día de hoy, nos quejamos de nuestra monarquía muchas veces. Decimos que si el rey Juan Carlos está cazando elefantes en Bosagua, o que si hay, bueno, pues dejémoslo en personas no gratas en la familia. La realidad es que nuestra historia, la historia castellana y la historia española, de su monarquía, más bien, está jalonada de reyes, con una fama, digámosla, incierta. Uno de ellos, para mí, uno de los más bonitos, uno de los reinados más bonitos, porque él, desde luego, no lo era, pero sí su reinado fue el de Pedro el Cruel. Pedro el Cruel, o Pedro el Justiciero, dependiendo, era un hombre vasco, blancucho, enfermizo, y absolutamente loco, totalmente loco. Aún así, tuvo un reinado apasionante, un reinado que fue muy bueno para Castilla, porque dio mucha ayuda, sobre todo al pueblo, quitándosela a los grandes señores y a los grandes nobles, pero, que tuvo una parte negativa. La parte negativa fue que el rey era absolutamente caprichoso. Por ejemplo, uno de sus mayores logros fue asesinar a un niño de 12 años. ¿Por qué? Simplemente porque no le caía bien. Otro de los logros suyos fue casarse y repudiar esa misma noche a la hija del rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque le gustaba lo suficiente como para acosarse con ella, pero no lo suficiente como para vivir con ella. Pero, sobre todo, será recordado por una pequeña manía o pasión, como queramos llamarlo. En otros lugares del mundo hablaríamos de un Vlad, el emperador, por ejemplo, ese mito de Drácula, pues lo tuvimos también aquí. Pedro el Cruel, una de sus cosas, una de sus pasiones, como digo, era desayunar viendo cómo empalaban a cualquiera que en un momento dado le hubiera llevado a la contraria. Ya digo, un rey apasionante en su reinado que tuvo unos gustos cuanto menos extraños. Qué historia, ¿eh? Hombre, es que hay algunos niños que son para matarlos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que... Figuradamente, hombre, vamos a ver. Por eso se dice cuando seas padre comerás huevos, no te queda más remedio. Los míos no, los míos son fantásticos. Han salido todos estupendos. Enhorabuena. Es fantástico, de verdad. O sea que por ahí no tengo quejas. Pero bueno, Pedro el Cruel, ¿te ha gustado la historia? Sí, sí, y esta me recuerda resulta más cercana y un poquito más... todos hemos escuchado hablar de Pedro el Cruel y su empalamiento. Así que, bueno, nos vamos a ir a publicidad y volvemos en 32 segundos. No se nos vayan. Viva Cádiz. nos vamos a ir a la vez. nos vamos a ir a la vez. Gracias por ver el video.